Pues yo creo que ya, sin más dilación, empezamos ya la mesa siguiente. Pues muy buenas tardes a…, muy buenos días a todos, buenas tardes, no sé. Encantado de saludaros. Mi nombre es Juan Roya Venia, voy a ser el moderador de esta mesa. Los grupos de interés reflexionan sobre la evolución y tendencias de la sostenibilidad y la comunicación responsable. Lo primero de todo, pues agradecer a Marcos y a todo su equipo invitarme otro año más a moderar estas mesas redondas y qué gusto conocernos, volver a vernos a tantas personas. Y sobre todo, lo comentaba antes en el café, ¿no?, cuánta gente nueva, porque muchas veces los que veníamos a estas cosas de la RSC, la sostenibilidad, la ASG, llamadlo como queráis, éramos un poco como los de Misa de Siete, que siempre éramos los mismos, ¿no? Y ahora la verdad es que hay un montón de gente que…, ni en Madrid ni en Barcelona, hay un montón de gente que no conoce, ¿no? Es decir, que mucha más gente se está sumando a estos nuevos conceptos, no sé si por imperativo legal o, al final, por lógica, por impacto, por la propia ética de las personas y de las empresas, ¿no? Paso a presentar rápidamente a todos los miembros de la mesa. Tenemos por parte de Dirsa Dulcinea Mejide, miembro de la Junta Directiva. A continuación, por forética, Irene Alcocer, senior manager. Viene luego Fundación SERE, Sofía Martín, directora de comunicación. El Grupo Español de Crecimiento Verde, con Mariluz Castilla, secretaria general técnica y fundadora también conmigo de la Comisión de Resencia de AECA en el año 2000, Mariluz, 2001, por ahí, por ahí. Pacto Mundial de España, Isabel Castillo, que es account manager senior de crecimiento estratégico de Pacto Mundial y que ya sé de qué nos conocemos del Observatorio de la Sostenibilidad. Yo creo que es algo del Club de la Excelencia, del Club de Excelencia, seguramente. Y estamos diciendo de qué nos conocíamos, pues yo en Pacto Mundial llevo poco tiempo. La plataforma del tercer sector, Luciana Poyato, su presidente, y de respon.cat, Ana Font, la vicepresidenta. Con lo cual, una mesa de superlujo para continuar también de esos aspectos, de esas buenas prácticas en donde ya se ha hablado, se ha apuntado también muchos temas de comunicación. Es verdad que mucho más centrado en el tema de estrategia y en el tema de reporting, pero ahora vamos ya directamente con la comunicación, que yo creo que es otra de las piezas angulares también y que, en muchos casos, es precisamente lo que ha ralentizado el problema de comunicación para la hora de entender de lo que estábamos hablando realmente y esas confusiones. Y Alberto Andreu, en los tiempos ya de Telefónica, él ya hablaba que incluso él le quitaba la S a la responsabilidad social corporativa, le quitaba la S, porque si no la gente pensaba que hablábamos de mecenazgo, de caridad, de solidaridad, de algo estrictamente social. Y no realmente aquí de lo que estamos hablando es de gestión empresarial y de lógica empresarial. Lo mismo que hacemos en nuestra casa, con nuestra familia, con nuestro círculo social, con nuestro tejido social más cercano, pues es cuestión de irlo poco a poco ampliando y, por supuestísimo, medir todo aquello que estamos haciendo. Y, por supuesto, la variable económica es una variable fundamental. Me habían propuesto los amigos de corresponsables ver un poco cómo ha habido la evolución de la comunicación, ver el momento en el que estamos a continuación y, a partir de ahí, empezar a buscar líneas para el futuro, que el futuro realmente es muy ya cercano, sobre todo por toda la regulación que plantea. Con lo cual, yo, si os parece, por hacer la mesa lo más dinámica posible, os voy a pedir simplemente unos comentarios acerca de qué habéis visto en la comunicación de la sostenibilidad hasta ahora. Es decir, nos ponemos en el presente, pero nos vamos al pasado. ¿Qué problemas habéis visto? ¿Cómo habéis visto en vuestras organizaciones? ¿Cómo se comunicaba antes? Luego veremos cómo se comunicaba hasta ahora, ¿no? Pero para ver un poco de dónde venimos, ¿no? ¿Cuál es un poco vuestra experiencia, en muchos casos personal, en muchos casos de la organización a la que presentáis, pero también, en muchos casos, la experiencia vuestra, ¿no? ¿Qué es lo que había antes? ¿Cómo se entendía la sostenibilidad en su momento y cómo se comunicaba? Si queréis, empezamos directamente cómo estamos aquí, por Dulcinea. Hola. Ah, sí. Gracias. Bueno, encantada de estar hoy en esta mesa de lujo y compartiendo el día con muchísimos compañeros y compañeras que también he podido saludar. Pues la evolución en la mesa anterior ya se ha apuntado, pero es evidente. Pasamos de una materia un tanto filantrópica, ahí cojo el guante de Alberto Andreu, y pasamos a una materia extremadamente legislada, como es la actual, con muchísima regulación, legislación que permite también el avance. En comunicación, pues de nada a muchísimo, ¿no? De hace muchísimos años, difícil ver, encontrar temas comunicativos con el alcance en materia de sostenibilidad, no solo bajo un prisma, sino con todo ese alcance. También un guiño importante a esa figura de dirse, ¿no? Con un conocimiento no vale el sentido común. El sentido común no es suficiente porque hay muchísima legislación detrás, muchísimo conocimiento técnico, no solo en el ámbito ambiental, sino también en el ámbito social, también en consejos de administración, también en materia de gobernanza. Con lo cual, en materia de comunicación, pues lógicamente lo mismo, ¿no? Diferentes canales, múltiples canales, múltiples grupos de interés, diferentes, con intereses diferentes, a los que llegar con un mensaje, evidentemente personalizado, entendiendo las necesidades, entendiendo que no hay una carta a los reyes, ojalá, y entendiendo cuál es el enfoque y el foco importante en materia de sostenibilidad, que a veces queda un poco difuminado y va en función también de los intereses, tanto del ámbito empresarial como de los diferentes grupos de interés que rodean a un ecosistema vivo, no un ecosistema ni de silos, ni de compartimentos, y esa es una dificultad añadida que tenemos. Muy bien, muchas gracias. Irene. Bueno, pues yo en línea con Dulcinea, creo que la tendencia ha sido a una mayor transparencia, hay un mayor, está en el punto de mira de todos los stakeholders, cada vez lo que mencionaban en la mesa redonda de antes, el consumidor es más responsable y además se está legislando mucho desde Europa, todo lo que viene con la directiva de reporting y que va a tener un impacto importantísimo, se prevé que más de 50.000 empresas se van a ver afectadas y todo eso está revolucionando todos los temas de transparencia y de comunicación dentro de las empresas. Además, también vemos cómo recientemente la Unión Europea ha lanzado un paquete clave en temas de comunicación responsable, como es la directiva recientemente aprobada la semana pasada de Empowering Consumers, que ya no va a servir lanzar alegaciones ecológicas sin una base científica detrás. Necesitamos empezar a dar conocimiento, a dar herramientas a nuestros equipos de comunicación, de ventas y de marketing para que entiendan bien toda esta especialización que está atendiendo en la sostenibilidad. Veníamos, por ejemplo, de términos que antes eran gestión ambiental y ahora se está especializando mucho más todo el tema. Ahora hablamos de Scope 3, de NET 0, de pérdida y recuperación de la naturaleza. Son temas complejos que tienen que entender todos nuestros equipos de comunicación, de ventas y de marketing para poder empezar a comunicar de una manera honesta y veraz. Muy bien, muchas gracias. Sofía. Yo creo que cuando hablamos de comunicación siempre, en cualquier dirección de comunicación o en un grupo de periodistas siempre hablamos de la relevancia, esto es lo que más nos preocupa siempre. Queremos ser relevantes. En el pasado probablemente esa relevancia, esa conexión estaba más en línea con, bueno, lo has dicho tú, Juan, con perchas que tenían más que ver si nos centramos en lo social con temas vinculados más a la filantropía. Hemos evolucionado, eso se ha ido integrando cada vez más dentro del negocio. Entonces, eso nos ha permitido un avance mayor y, bueno, pues dotar también a la sostenibilidad de ese enfoque estratégico. Y luego yo hablaría de otro par de conceptos que yo creo que han cambiado mucho las cosas en términos de comunicación. Uno es el de la confianza. Cuando hablamos de sostenibilidad, de factores ESG, bueno, la confianza es una palanca, es un acelerador de todo eso, ¿no? Nos convertimos también en organizaciones más confiables. Y si hablamos de comunicación es un intangible que yo creo que hay que explorar y en el que hay que naturalmente trabajar. Y el otro gran concepto para mí en esta evolución es el de la emedición, el de lograr comunicar de una manera contrastable, tener un lenguaje homogéneo. Entonces, yo creo que a lo largo de esta mañana nos hemos dado todos un buen baño de cómo esa normativa más exigente, pues es verdad que, bueno, nos exige cosas, es más demandante, pero nos va a traer muchas otras. Hay un punto de oportunidad importante, vamos a medir más y mejor y vamos a contar todo de una manera mucho más, yo creo, clara, contrastable, que es en definitiva el camino y el viaje que todos los que estáis aquí, que las empresas estáis haciendo. Muy bien, gracias. Mariluz. Sí, yo, bueno, encantada de estar aquí en esta institución del IES con compañeros de viaje que nos conocemos hace tanto tiempo. Yo represento a un grupo que es el Grupo Español de Crecimiento Verde, que es un grupo de unas 60 empresas que lo que las caracteriza es que piensan que esto de la sostenibilidad es un mundo de oportunidades. Entonces, yo destacaría en esta pregunta que nos has hecho como tres conceptos que creo que han cambiado mucho en toda esta trayectoria que hemos ido viviendo juntos aquí con muchos compañeros de viaje. Una es oportunidades. El otro día estaba en un foro similar a este, organizado por una entidad bancaria, y no conté las veces que hablamos de oportunidades, pero son oportunidades para las empresas, oportunidades de inversión, oportunidades de financiación. O sea, el mundo está cambiando. El modelo económico está cambiando. Y entonces, bueno, pues hay oportunidades para las empresas, porque buscarán nuevos productos, nuevos posicionamientos para los países, para los territorios. O sea, todo el mundo está enfocándose a cómo me sitúo en este nuevo contexto. Y había algunas frases que escuché, que os las comento, porque me gustaron, diciendo que en algunas geografías no es una cuestión de dirección, es una cuestión de velocidad. O sea, sabemos dónde vamos. Sabemos que vamos a ir hacia una economía descarbonizada. Sabemos que vamos a ir hacia una economía circular. Otra cosa es que a lo mejor nos encontramos tropizos por el camino. Nos sale una guerra, nos sale… A lo mejor el camino no será recto, pero sabemos que vamos a ir hacia allí. Entonces, el tema de oportunidades, yo creo que en un mundo en el que hay tantas noticias alrededor que nos van poniendo piedras por el camino, es algo que tenemos que ser muy conscientes. Y eso en la comunicación también ayuda. Y la comunicación no solamente es hacia… Es también interna. Entonces, hablar esto con el consejo, hablar esto con la alta dirección… O sea, primer concepto. Un mundo de oportunidades para empresas, ante los consumidores, para los países, para los territorios, para reindustrializarnos. Es decir, hay que aprovechar este cambio que es seguro. Otro concepto que yo pondría y que influye también en la comunicación es el de compromisos. Yo creo que cada vez más, y lo estamos viendo en la regulación, pero lo estamos viendo también en las demandas, ya no sirve solo tener una narrativa. O sea, necesitamos compromisos firmes. Fijaros, por ejemplo, en todo lo que ha habido en muy poco tiempo con el NetSiro. ¿Quién no tiene o no ha pensado en un compromiso de NetSiro? Hay un 92%, creo que leía, del PIB, de países que ya se han comprometido con NetSiro a 2040, 2050. O sea, compromisos. Y esto tiene que bajar a las empresas, lógicamente. Somos actores, como se ha dicho aquí, importantes para eso. Entonces, ya no sirve tener solo una narrativa buenista. Son compromisos que exigen objetivos, que exigen inversiones, que exigen plazos y que exigen actuación. Entonces, eso también influye en esta comunicación que decíamos. Yo me comprometo a algo y tengo que ser capaz de cumplirlo. Leía, ayer o anteayer, una noticia en Estados Unidos que han acusado a una compañía, una gran productora de… lo habréis leído seguramente, una gran productora de carne, de tener objetivos misleading, de objetivos engañosos sobre sus compromisos de NetSiro, diciendo que podía ser NetSiro cuando realmente no había ni un camino trazado, ni explicado, ni explicaba cómo podía serlo. Un sector que sabemos que no lo tiene fácil. Entonces, estamos llegando a ese punto de que el compromiso va a ser necesario en nuestra comunicación. Y un tercer comentario que haría sería el de transparencia. O sea, nos tenemos que desnudar. Nos obligan a desnudarnos, nos guste o no, con Michelin, no sé si es Michelin, pero las directivas nuevas, toda la regulación que está habiendo, que supongo que comentaremos, nos obligan a desnudarnos. Entonces, el mercado exige transparencia. Lo que se ha consolidado realmente es la inversión responsable, creo que se ha dicho aquí también, pero para eso necesitamos transparencia. O sea, ¿en qué empresas estoy invirtiendo? ¿Qué comportamiento tienen? Y esa transparencia antes nos preocupaba mucho por el tema de greenwashing. Y nos sigue preocupando. Y creo que aquí hemos comentado que ya empieza a haber directivas que están abordando ese tema. Pero es que en algunos países estamos llegando mucho más lejos. Estamos llegando a la litigación. O sea, se nos acusa de lanzar objetivos que luego no cumplimos, de lanzar información falsa. Entonces, hay empresas que ya están en juicio, en juicio. O sea, la litigación en algunos países. En España, creo que no lo hemos visto, pero en Estados Unidos, por ejemplo, pues ya está habiendo casos de litigación de alguien que se querella contra quien está lanzando mensajes que no puede cumplir. Entonces, estos tres mensajes yo creo que influyen muchísimo en la comunicación y también en la estrategia. Un mundo de oportunidades que hay que saber aprovechar, un mundo que nos exige compromisos y un mundo que nos impulsa hacia la transparencia y todo eso influye en la comunicación que tengamos. Y lo dejo aquí. Pero porque quieres, ¿eh? Que yo sé que podías contar mucho más. Bueno, pues retomando la pregunta, ¿no, Juan? Fíjate que nosotros en Pacto Mundial este año cumplimos 20 años. ¿20 años y cómo ha crecido el niño y cómo ha cambiado el niño o la niña? ¿Quién iba a pensar, fijaos, hace 20 años que íbamos a estar aquí con este volumen de regulación, de comunicación, de empresas y de organizaciones comprometidas? Ayer mandaba un compañero mío de la organización que cuando al inicio de Pacto Mundial se apuntaban los nombres de los participantes, de los asociados, en una pizarra transparente. Decíamos, bueno, es que nos iba a faltar, ya no pizarra, es que nos iban a faltar instalaciones para poner ahora mismo el número de socios que tenemos. Pacto Mundial ahora mismo aquí en España tiene más de 1.600 socios. Y lo que nos hemos dado es que nos hemos dado cuenta que no podemos parar. Da igual lo que hayamos hecho, da igual hasta dónde hayamos llegado, ¿no? Esa regulación, esas expectativas, ese mercado nos está exigiendo cada vez más. Nos está exigiendo a las empresas, a las organizaciones que les apoyamos que no solo que demos más, sino que mejor. Nosotros lo vemos, ¿no? Nosotros en Pacto que tenemos nuestro informe de progreso, que dice, bueno, pues ya lleváis muchos años con el informe de progreso, pero es que no podemos parar aquí. Tenemos que adecuarlo a esas nuevas regulaciones, a esas nuevas expectativas, a las necesidades y demandas de los grupos de interés. Pero ojo, a mí también me da un poco la sensación, yo ya cuando hablo de películas me siento un poco mayor, he de decirlo, pero espero que alguno por lo menos recuerde esa película de Regreso al futuro, ¿no? Yo me acuerdo cuando al principio, años A, nosotros decíamos, no, que no se quede todo en una memoria. Y yo ahora lo que veo y el miedo que veo muchas veces es que con la complejidad de la regulación se están dedicando muchos esfuerzos o parece que las empresas dediquen muchos esfuerzos a la memoria. Pero la memoria tiene que ser el reflejo de ese compromiso, esas acciones, esos objetivos cuantificables que se propongan las organizaciones con un plazo de tiempo determinado. Eso es muy importante. Podemos hablar de largo plazo y obviamente hay objetivos a largo plazo, pero largo plazo no significa tirar el balón para adelante y ya veremos, ¿no? En largo plazo significa que nos estamos marcando esos objetivos en un determinado tiempo. La comunicación fundamental, la comunicación, y ahí coincido totalmente con lo que decía Mariluz, muy relacionada, muy importante, con la rendición de cuentas, que nos obliga a ser transparentes, cada vez más transparentes, y eso nos obliga también a ser más conscientes de nuestros compromisos y de lo que estamos diciendo. Gracias. Luciano. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Tengo la voz un poco tomada y eso tiene una ventaja porque no puedo hablar mucho y por lo tanto voy a ser muy respetuoso con los tiempos. Dicho esto, en el tema de las ONGs, ¿de dónde venimos? Bueno, pues venimos fundamentalmente de comunicar mucho, no muy bien, pero sobre todo para buscar financiación y ese es el estereotipo que viene del ámbito de las ONGs. Claro, en poco tiempo hemos tenido que pasar a decir, bueno, qué impacto tenemos, cuántas personas atendéis, cuántas consiguen empleo, cuántas superan el problema, cuántas mantienen el problema pero aumentan la calidad de vida. Hemos hecho una transformación de lo que puede ser el comunicar, ¿no? Pero todavía hay una asociación de…, pues somos buenísimos y, por lo tanto, nos creemos con el derecho de comunicar para financiar. Yo creo que ahí nos equivocamos y tenemos que ser muy autocríticos. Y pasamos a un momento, en esto del tercer sector lo explico, a veces se nos confunde con el sector terciario. No, no, el tercer sector es el mundo de las ONGs sin ánimo de lucro que pretende cambiar las causas estructurales que generan tanta desigualdad, tanta exclusión y tanta pobreza. Ese es el tercer sector. Y hay 28.000 organizaciones repartidas que cada una hace en su labor. Pues si trabajo cuesta, cuesta el decirle a nuestras organizaciones, habla del impacto que tienes con transparencia, utilizando un código ético coherente con la comunicación y hablar de lo que realmente eres y haces, el tercer sector, cuando hablamos de cambios profundos de las causas que generan la desigualdad, estamos hablando de diálogo civil, estamos hablando de una parte de la sociedad civil organizada y, por lo tanto, estamos hablando de una especie de lobby que intenta cambiar lo que legislativamente genera impacto negativo en las desigualdades en las sociedades. Claro, esto explícaselo a una persona de la calle. Todavía se nos sigue asociando como ONG, pero realmente el tercer sector es un ámbito propositivo, demandante y, si no revolucionario, por lo menos, que exige cambios ante esta situación que estamos viviendo dramática, de guerras, de desigualdades a todos los niveles, de desaparición de lo público o de la inversión pública. Y, por lo tanto, yo creo que el gran reto aquí es ponernos de acuerdo el segundo sector, que es el ámbito empresarial con el tercer sector, para ver cómo no ponemos paz en este mundo, que bastante hace, pero sí cómo cambiar todo. El otro día, que el otro día en Castilla-León, y ya me cayó, hubo un político que decía que Cruz Roja y Yacen hacían tráfico de inmigrantes. Tráfico. Como el tráfico de la cocaína, como el tráfico de armas, se atrevieron a decir tráfico de inmigrantes, tráfico de personas. Entonces, claro, ¿cómo explicar que la mayoría de inmigrantes que están llegando a la Isla del Hierro es porque han perdido su capacidad de producir en Senegal, porque los acuerdos con la Unión Europea obligan a desplazarse a embarcaciones hacia más el sur de la costa occidental africana, es decir, hacia Senegal, y barren con el pescado grandes embarcaciones, y estas personas que vivían de la pesca se tienen que desplazar? ¿Eso cómo lo comunicas? Ya te están diciendo, es que eres ideológicamente opuesto a no sé qué. No, 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 no hay ninguna oposición, simplemente es lo que está ocurriendo. O sea, que llegue a Hierro tanta gente, entonces resulta que esa gente la atendemos, el Gobierno intenta pagarnos como a su manera, se distribuye y todo el mundo en cualquier ciudad o en cualquier comunidad autónoma ya de la península, porque hay una parte que protesta. Y eso es fruto de cómo se genera la economía, de cómo se genera el empleo, pero también es fruto, hablando de sostenibilidad, de todo lo que tiene que ver con la inmigración, puedo hablar de inmigración, o puedo hablar de ediciones, o puedo hablar de género, o puedo hablar de violencia de género, o puedo hablar de la sociedad patriarcal, puedo hablar de lo que yo quiera en cuanto a lo que yo conozco, de la cantidad de entidades que trabajan en colectivos muy distintos. Eso es lo que me permite hablar de esto. Inmigración por hambre, por guerras, ¿vale? Hay gente que viene huyendo de una guerra, pero es que hay gente que viene huyendo del exceso de desactivación que está provocando el cambio climático. Y el cambio climático genera pobreza y genera movilidad. O sea, no es casualidad. Y llegan aquí por esos cambios que se generan. Entonces, yo creo que todo este tema de la sostenibilidad, rendición de cuentas, impacto, yo creo que tenemos una gran oportunidad de cómo podemos aprender las entidades del tercer sector del ámbito empresarial y cómo el ámbito empresarial puede aprender algo de lo nuestro. Esto se llama intercambio de buenas prácticas que lo venimos hablando desde hace mucho tiempo. Bueno, iba a decir que no hablaba mucho, pero ya me callo. Gracias. Pues muchas gracias, Luciano. A continuación, Ana, por favor. Hola, buenos días. Bueno, como organización que represento, en este caso, Respond.cat, yo quería retomar la pregunta y dar una visión desde el punto de vista empresarial y un poco de dónde venimos, de dónde venimos a nivel de comunicación y a nivel de sostenibilidad, que es un poco el reto que nos ha planteado en esta primera pregunta. Hace diez años, cuando en las organizaciones hablábamos de responsabilidad social, los directivos teníamos la necesidad de comunicar mucho y de comunicar mucho internamente, no tanto externamente, que también, pero comunicar mucho internamente. ¿Por qué? Porque a veces ciertos conceptos de la responsabilidad social eran difíciles de trasladar a toda la organización. Y aquí hemos realmente visto un cambio espectacular en estos diez años, sobre todo, yo diría, en estos cuatro últimos años, porque de repente ha habido una explosión, sobre todo desde la pandemia, en el que de repente el mundo ha empezado a nacer de nuevo durante veinte meses de inactividad y nos hemos dado cuenta todos que haciendo las cosas diferentes, todo aquello que veníamos picando piedra desde hace muchos años, muchos de los que estáis aquí, mucho antes que yo me incorporase en esta actividad como vicepresidenta de Respond Funcat, pero que era importante que pasase. O sea, era como… Ahora ya es un tsunami que nos ha pasado por encima y ha venido para quedarse. Y cuando digo que es importante esta comunicación interna, hace unos años no sabíamos cómo hacer informes, no sabíamos cómo abordar. Estaba claro que podríamos tener KPIs financieros, pero cómo trasladar todas las acciones que estábamos realizando ya desde las empresas y no solo filantrópicas, sino realmente de cambios de gestión que implicasen una sostenibilidad económica, pero también un impacto ambiental positivo en las empresas. Era un reto importante. Evidentemente, ahora hay unas legislaciones que nos obligan, que nos dificultan a veces, porque en empresas medianas y pequeñas es complejo, pero que son un reto y una oportunidad, como ha salido muchas veces durante esta mañana en las diferentes mesas. Y, por tanto, yo creo que es una visión muy positiva todo este cambio que ha venido como un tsunami para implementarse. Y, evidentemente, las regulaciones siempre cuestan, siempre encotillan un poco, pero también son una oportunidad de mejora. Muy bien, Ana, gracias. Retomo contigo, no te devuelvas el micrófono y así continúo contigo y volvemos a dar la vuelta. Habéis hablado de muchos de los pecados de la RSC. Habéis hablado del green marketing, del greenwashing, del lavado, del ecopostureo. Habéis hablado también del greenhashing, que es muchas veces que las personas tampoco cuentan cosas por miedo que les digan el que dirán, me van a denunciar, me van a decir que estoy haciendo aquí marketing ecológico. Y luego otro muy importante que es, lo ha dicho Mariluz, el greenwishing, el deseo. No hay cosa que más nervioso me ponga a mí, que es cuando vas a hablar con una empresa y dices no, no, es que la RSC la tengo en mi ADN. Y como está en mi ADN, pues ya, como las ONGs, como son ONGs, son entidades de lucro, ya no editan reportar, no editan medir nada. Entonces, de esos polvos, estos los, ¿no, Ana? Entonces, ¿hacia dónde creéis que vamos hacia esa comunicación? Hemos hablado de transparencia, hemos hablado de confianza, hemos hablado también de diálogo, pero ese diálogo hasta ahora ha sido siempre la única dirección. El directivo de la gran empresa, decía, exponía, contaba los resultados, pontificaba, pero no recababa información y si esa la información la recababa, no tenía ningún interés en hacerle caso o en obedecer aquellos deseos de los demás, ¿no? ¿Cómo piensas, Ana, que ha cambiado ese diálogo con los grupos de interés? ¿La doble de materia de la idea realmente será un canal de comunicación, como también ha salido en adelante, o ese diálogo cada vez va a ser más generoso y más interesante también para la propia organización? Yo creo que el diálogo es fundamental, es fundamental en cualquier organización y, por tanto, para visibilizar todo lo que se está haciendo y ser capaz de entender, yo creo que ha salido por aquí, de que hemos de utilizar la comunicación necesaria para que nos entiendan, la comunicación es aprendizaje, es hacerse entender desde los orígenes de la palabra casi, y, por tanto, para entender dentro de las organizaciones y fuera lo que se necesita, es imprescindible entender cada grupo de interés como se interrelacionan con nosotros. Esto por un lado, pero también las alianzas, yo creo que es muy importante las alianzas, a todos niveles. Cuando hablamos de proveedores, es fundamental, yo creo, tener una relación, yo diría, casi constructiva o de aprendizaje mutuo, un proveedor te facilita información, pero tú, como cliente, le facilitas información para que él pueda mejorar. En esta mejora continua que siempre estamos hablando, yo creo que todos los grupos de interés nos hacen crecer, nos hacen mejorar para poder construir, al final, un producto, digamos, a nivel empresarial mucho más adecuado para el ámbito donde cada uno trabaja, pero las alianzas son fundamentales, fundamentales, alianzas sobre todo en que todo el mundo gane, al final, en que todo el mundo entienda que va a buscar un fin común, y a partir de ahí, con todo esto construido, ya podrás comunicar lo mejor que haces para que todo el mundo lo visibilice de la mejor manera posible y que sea una realidad, que sea transparente y que al final sea objetivable también. Luciano, y desde el tercer sector, ¿habéis notado que son las empresas ahora las que vienen a buscaros esa marca, esa reputación, esa alianza que decía Ana, o sigue la dinámica de búsqueda de financiación pura y dura? Bueno, yo creo que los primeros que hemos ido cambiando hemos sido un poco las entidades, porque nos creíamos con el derecho de, como lo hacemos también, pues que nos apoyen. No, no, perdona, tú tienes que tener tu calidad, tú tienes que tener una concreción de cómo trabajar con las personas, de cómo manejar los sistemas, de cómo maneja la calidad de los recursos humanos, es decir, hacer autocrítica hacia adentro y yo creo que eso es lo que más nos está ayudando. Yo creo que la empresa está teniendo un acercamiento distinto, ya no es un acercamiento por el tema reputacional, yo creo que se va adentrando más en la propia, no filosofía, sino la propia idea de que contribuir a lo social forma parte de la propia cultura de la empresa. Cuidado, aquí queda mucho camino, tener en cuenta que venimos de un país pues muy paternal a todos los niveles, Europa es mucho más abierta, mucho más participativa, digo, por la etapa de aislamiento que tuvimos en el franquismo, entonces, bueno, el Estado no lo tiene que dar todo, no, no, el Estado no te lo tiene que dar todo, nosotros tenemos que participar para generar esa riqueza y por lo tanto la cultura de la empresa, de la RSC, no solamente del tema de donaciones, sino el tema de cómo yo manejo la calidad del empleo para que las personas trabajadoras sientan que la empresa es suya y cómo yo mejoro el medio ambiente y cómo yo mejoro lo social y cómo yo mejoro en todo eso, yo creo que nos está uniendo de otra manera, ¿vale?, yo creo que vamos avanzando, pero evidentemente eso es por el gran esfuerzo que está haciendo la empresa últimamente en interiorizar el tema de responsabilidad social. Isabel, y además, desde Pacto Mundial, en ese diálogo que estamos hablando y que yo creo se ha repetido también en las mesas anteriores, ese tsunami que realmente al final no es un tsunami, es porque al final es un puzzle que debemos de colocar las piezas, porque al final el tsunami es algo negativo y un puzzle es algo positivo, ¿no? El Pacto Mundial siempre ha tenido muy claro que debía de distinguir entre las grandes empresas, las cotizadas en el IBEX 35 y las pymes, Y vosotros habéis promovido el informe de progreso, ¿no?, que es una forma muy sencilla, ¿no?, en alianza también con muchos gobiernos regionales como el de Aragón, con el plan de responsabilidad social de Aragón, etcétera, en donde se hacían incluso autodiagnósticos las propias empresas, ¿no? ¿Crees que tiene que haber un doble canal entre el lenguaje de las grandes y el lenguaje de las pymes? Y ahí a las pymes, claro, un tejido español como, digo, hasta ahora del 99% de las empresas, ¿no? ¿Dónde realmente somos capaces de hacerse hincapié en ese diálogo? Mira, fíjate, yo creo que cada una tiene que encontrar su voz, ¿no?, y encontrar la voz en comunicación es muy importante, pero no solo lo creo, estoy convencida de que cada empresa, cada organización, sea del tamaño que sea, puede encontrar su voz en sostenibilidad y una vez la encuentre, tiene que comunicarlo, ¿no? Muchas veces las organizaciones más pequeñas les cuesta, no encuentran el canal, no saben cómo. Nosotros desde Pacto Mundial animamos a que todas compartan qué es lo que están haciendo en sostenibilidad porque en Pacto Mundial, fíjate, muchas veces se tiene la percepción de que es como el primer paso, no, Pacto Mundial está pensado y puede dar respuesta a organizaciones de todos los tamaños porque se trata, fíjate, lo que nosotros estamos intentando hacer es dar respuesta a los diferentes estadios en los que se puede encontrar una organización del tamaño que sea. A nivel de compliance, bueno, yo estoy en el momento del cumplimiento, por las razones que sea, yo creo que eso daría para toda una mesa, bueno, pues tenemos un buscador de normativas, por lo menos para que sepas cuáles son las piezas del puzzle, a lo mejor aún no sabes encajarlas, pero que sepas cuáles son las piezas del puzzle y a partir de ahí tenemos diferentes instrumentos para que cada uno se pueda marcar su ambición. Para nosotros la palabra ambición es muy importante, no nos podemos quedar solo en ese susto del tsunami legislativo y como va a venir la legislación y me va a arrasar, no, tenemos que ser capaces de encontrar la voz y esa voz que me permita ser además más ambicioso, buscar cuáles van a ser mis objetivos y en qué momento y para nosotros también supone un reto saber cuáles son las herramientas que necesitan las organizaciones para dar respuesta a todo eso y desde aquí y si me vas a permitir pues os voy a animar, ahora mismo tenemos abierta una consulta de contribución de las empresas españolas a los ODS que es una consulta que venimos haciendo cada dos años y en esta ocasión es la cuarta edición y que nos permite saber precisamente cuál es el estado debo actuar en el que se encuentran las organizaciones en relación a su grado de ambición respecto de los ODS y también qué es lo que necesitan ahora, qué es lo que van a necesitar en los años venideros. Es una consulta que está abierta al público así que si os parece yo os animo a que nada más salir de aquí la rellenéis y nos ayudéis también a que podamos identificar eso porque el tercer factor que quería no solo hace falta conocer tenemos ese buscador de normativas las herramientas incluso desde la formación nosotros hemos ido ampliando el plantel de formación es muy importante que lo hagamos de una manera colaborativa la acción colaborativa las alianzas que entre todos intentemos cambiar el paradigma actual es muy importante pero no bastan las buenas prácticas aisladas yo creo que esa etapa ya la deberíamos haber superado me gustaría decir que ya la hemos superado sino que es necesaria esa acción colaborativa esa acción colectiva de todas las organizaciones. Mariluz y estábamos comentando también antes en el café el voluntariado corporativo el pro bono que también ha salido en las mesas anteriores ¿no? ¿tiene cambiar todavía la mentalidad de muchas organizaciones para al final oye pues hacer actividades pro bono porque te engajan porque al final buscas una suerte también de serendipia en todo lo que haces y al final equilibras también tu vida profesional con la vida familiar y generas más impacto ahí donde tú eres capaz de aportar más valor? Bueno te contesto ahora pero sí que hay que reenlazar un poco con lo que decía María de la parte colaborativa tenemos que comunicar pero tenemos que escuchar muy bien a los grupos de interés y una idea que desde el grupo español de crecimiento verde tenemos muy claro es que hay que hablar con todos con los políticos con las administraciones porque si queremos hacer cosas diferentes es que tenemos que cambiar muchas cosas y no todo depende del mundo empresarial entonces necesitamos realmente colaborar con el tercer sector pero también pues con los que regulan con los que hacen programas con las administraciones públicas entonces ese diálogo no pensemos que solo es internamente y de cara de la empresa afuera o sea hay una colaboración para cambiar las cosas porque si no no llegamos donde queremos llegar entonces lo que me preguntas yo hay dos cosas que con lo que estoy escuchando me gustaría sacarlas en algún momento y una es que estamos muy ocupados en este momento con el compliance o sea estamos todos preocupadísimos con el reporting preocupadísimos ocupadísimos con muchísima razón seguro que la mayor parte de la gente que está aquí pues está con el reporting pendiente a punto de sacar o preparando su e-info entonces eso bueno pues es lo que hay o sea tenemos que hacer eso pero yo creo que de lo que estamos hablando es ir más allá del compliance o sea ir más allá del compliance entender qué nos piden los grupos de interés qué nos piden nuestros empleados qué nos piden los financieros cuando vamos a pedir un crédito qué nos exigen los consumidores cuál es el entorno en el que estamos y entender ese entorno cómo me afecta mi empresa y dónde puedo yo actuar más y ahí es cuando enlazo con tu pregunta yo creo que cada empresa tiene que hacer una reflexión estratégica de este entorno yo cómo lo interiorizo y a qué me puedo comprometer con lo que tengo en muchas ocasiones alguien decía será pro bono porque es donde porque yo ofrezco mi conocimiento en otro caso será una colaboración con 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 en el gas en otra será un compromiso pues lo que decíamos antes de net zero de protección de la biodiversidad en otro será un compromiso pues de arrastrar conmigo a la cadena de proveedores todo eso tiene que estar en esa reflexión estratégica yo creo que aquí no hay un traje para todos o sea cada empresa tiene que hacer su traje a medida y decir este mundo de la sostenibilidad para mí qué es y dónde puedo contribuir más y ahí es cuando tiene sentido ese tipo de preguntas oye esto de pro bono pues a lo mejor una empresa de gran consumo eso no le encaja le encajará otro tipo de acciones entonces este pensamiento estratégico yo creo que aquí que hay muchos directores de sostenibilidad es importantísimo incorporarlo o sea yo qué priorizo a qué me comprometo porque responde a lo que me dicen los grupos de interés pero con un pensamiento estratégico que dijéramos es capaz de saltar y mira que la barra está alta el tema de reporting y compliance o sea esto no va solo de eso la legislación nos lo está poniendo complicado nos está forzando pero esto va mucho más allá y si somos capaces de llegar más allá es cuando llegamos al mundo de oportunidades y luego simplemente un apunte yo creo que este tema de colaboraciones también se extiende al ámbito interno o sea un director de sostenibilidad cuando nosotros empezamos a hablar de esto seguramente tiene un perfil muy diferente al de ahora o sea todos los directores de sostenibilidad que hay aquí yo creo que un director de sostenibilidad tiene que ser un director de orquesta que es capaz no de hacer cosas en su departamento ya salido sino de de hacer bailar a toda la organización y si no de buscar colaboraciones con otros para conseguir el objetivo de actuar entonces esa mentalidad pues a lo mejor yo estoy viendo empresas que se plantean si su organización está adaptada a lo que se pide ahora la organización que yo tengo que a lo mejor empezó con un responsable de recursos humanos un responsable de medio ambiente es la organización que me va a permitir actuar en este contexto y a lo mejor hay que hacer una reflexión porque ese concepto estratégico también tiene que estar incorporado en el director de sostenibilidad y para mí es muy importante eso que baile él pero que haga bailar a toda la organización y a otros colaboradores que le ayuden porque es la única forma de que lleguemos a actuar y no nos quedemos solamente en el reporting que el papel al final lo aguanta todo Sofía lo que no son cuentas son cuentos y retomando un poco también lo que decía Luciano al final que les obligan muchas veces a reportar cuál es tu impacto en qué lo comentábamos también en el café antes muchas veces hemos acostumbrado a medir en euros la contabilidad financiera desde Facebook a Pacholi viene en euros realmente aquí las SRS medimos en kilovatios medimos en litros medimos relativos en personas en metros cuadrados ha cambiado todo pero vosotros tenéis una herramienta que precisamente ayuda a las empresas a medir su impacto Sí en Fundación Seres llevamos ya muchos años esto es una cosa que nos obsesiona cómo medir el impacto social un poco porque nosotros venimos de este camino de unir lo social con lo económico y bueno yo creo que ya no queda ninguna duda de que ahora mismo dentro de las presentaciones de resultados de las compañías ya no solamente estamos hablando de indicadores financieros sino que bueno pues tienen que estar otro tipo de indicadores los medioambientales los sociales entonces estamos ahora mismo en un contexto en el que hay bueno pues una cierta complejidad porque tenemos que arrancar con todo lo que se nos pide con una mayor exigencia y nosotros fruto un poco de todo esto y de este convencimiento que tenemos hemos desarrollado una metodología que se llama mapa seres de huella social y esto en definitiva es elegir 25 30 indicadores que nos permitan tener una foto de ese impacto social que se tiene en proyectos anclados en negocio y aquí hago esta disquisición porque yo creo que es importante o sea ya no nos referimos solamente a algo puramente social one shot sino imbricado perfectamente en el negocio en proyectos core de la compañía y que además nos va a permitir tener una visión del sector una parte sectorial que esto yo creo que también es relevante entonces sí efectivamente el medir es algo que en lo que nosotros por lo que estamos apostando y creemos que es esencial dentro de las compañías y me lo llevo también a la parte de comunicación lo decía antes pero vuelvo a repetirlo como esto nos va a ayudar a contar las cosas también de una manera distinta a dar más altura a contrastar a tener un marco común homogéneo y también sectorial Irene como desde Forética ejercicio también de punta de lanza un poco también como cinta como también relación entre un montón de grupos de interés y luego también ayudando al común de los mortares a digerir los SRS a digerir la normativa a acompañar también a las organizaciones a hacer manuales desde esa intelectualidad el que el resto de pymes sobre todo y de empresas en general se puedan también aclimatar a las nuevas normas a los nuevos requisitos y a mí un poco hacer proselitismo de lo que es la sostenibilidad Bueno pues en Forética yo creo que un elemento clave que tenemos a día de hoy es el Consejo Empresarial Español para el Desarrollo Sostenible que yo no sé si todo el mundo que está aquí lo conoce pero actualmente lo forman más de 50 consejeros delgados y presidentes de grandes empresas españolas y bueno es muy significativo y también respecto a lo que veíamos antes de cómo ha evolucionado creo que es muy significativo que a día de hoy hace apenas 10 días tuvo una reunión anual de este consejo y es muy importante de cara a la sostenibilidad y cómo está avanzando cómo se está poniendo en la agenda al máximo nivel ver sentados en una mesa hablando sobre temas de sostenibilidad sobre el tema de NECERO de biodiversidad de derechos humanos gobernanza a los presidentes y a los directivos de grandes empresas españolas y cómo además llegan a compromisos en todos estos aspectos de la sostenibilidad además de esta reunión ellos también destacaban la importancia estratégica que va a tener en las empresas todo el tema de la inteligencia artificial responsable junto con el clima y la inclusión además en Fuertica lo que comentabas vemos clave y con todo este diálogo que hacemos con toda nuestra red de socios que actualmente somos más de 200 pues con todo ese diálogo vemos cómo son necesarios generar ecosistemas de transformación es decir se necesitan compromisos pero también necesitamos accionables y en Fuertica tenemos más de 14 plataformas en los tres ámbitos de la sostenibilidad ambiental, social y de gobernanza donde trabajamos para desarrollar documentación eventos, sesiones para que las empresas se sientan acompañadas y se sientan sustentadas por nosotros en brindarles todas esas herramientas que necesitan y que comentaba anteriormente que con todo este nivel de especialización que está tomando la sostenibilidad pues son muy necesarias por ejemplo yo me dedico más a la parte ambiental y ayer salía un informe de nuestra iniciativa de Nature Business Ambition donde trabajamos con las empresas en un tema que es básico a día de hoy y es como integrar toda la protección de la biodiversidad dentro de las estrategias empresariales y poníamos ejemplos colaboramos con nuestras empresas para que nos den sus buenas prácticas como lo están haciendo todas las empresas líderes en estas iniciativas además también pues viendo hacia dónde vamos pues vemos también en el informe de tendencias que lanzábamos a principios de año y que también se presentó aquí en Barcelona no sé si alguno de los que estáis aquí asististeis a ese evento bueno vemos cómo la sostenibilidad está teniendo un papel totalmente transversal dentro de los organigramas de las organizaciones cada vez los procesos de sostenibilidad que doble materialidad gestión de riesgo reporting pues de media veíamos que implican hasta seis roles de organizaciones dentro de las organizaciones y por último como se ha destacado también aquí es muy importante toda la parte de alianzas y de colaborar y bueno pues por ejemplo en la iniciativa de Nature Business Ambition pues tenemos alianzas internacionales con Business for Nature con el World Business Council con CESAR Europe y por supuesto también nacionales como son el Ministerio de Transición Ecológica claro las bicicletas pues sabéis que tienen dos ruedas tienen un eje sillín tiene el manillar tiene el retrovisor pero claro si no hay nadie que esté dándole vueltas y que lo organice desde un punto de vista un poco cursi me parece holístico un poco de vista como de máquina pues no funciona la bicicleta y claro ahí vienen los protagonistas de hoy que son los DIRSES los directivos de responsabilidad social corporativa de sostenibilidad que además encajan también ese papel de asociacionismo de esa también de capacidad de generar sinergias y de poner en común muchos aspectos ¿cómo DIRSES ayuda a esta comunicación responsable? Bueno menos mal que has pasado de las bicicletas a cómo DIRSES ayuda porque Dios si tengo que hablar de bicicletas mal vamos bueno pues primero quería apuntar también al hilo de algunas de las intervenciones anteriores que la sostenibilidad no está exenta de polarización y que la estamos viendo en los criterios ASG por ejemplo el sector agrario demandando unos criterios comunes para una competitividad global única o la agenda 2030 no está exenta de esa polarización o el cambio climático o el capital natural o la diversidad y no solo de género generacional cultural esa polarización también es una de las líneas importantes a trabajar por un DIRSES cómo el DIRSES debe adaptarse a toda ya no solo a la normativa sino al contexto que tiene frente a él polarizado y qué herramientas cuenta para poder hacer frente a esa polarización para poder defender ese trabajo a nivel empresarial a nivel personal a nivel profesional a nivel de consultor en DIRSES tenemos 800 800 socios y socias que son empresas que son profesionales consultores DIRSES estudiantes también y la necesidad vemos la necesidad de formación de capacitación para todas esas personas para poder defender con información veraz contrastable comparable todas esas bueno pues opiniones que pueden ser contrarias a la sostenibilidad y que en peor o en mejor medida han estado siempre acompañando al concepto de sostenibilidad RSC siempre ha habido como un aura de desconfianza de tener que explicar qué hacemos qué no hacemos por qué lo hacemos bueno pues eso creo que las formaciones son necesarias programas de mentoría DIRSES es una asociación que creo que uno de los valores es la generosidad y es la generosidad de los profesionales que formamos parte de esa asociación hablabas tú de esa necesidad de asociación de compartir de entender porque los prismas son diferentes las gafas son diferentes y seguro que con una visión muchísimo más plural es más rica y la solución también pues capacitar el año pasado comenzamos un trabajo de toolkits que a lo mejor conocéis herramientas que lo que pretenden es colocar el contexto por qué porque es necesaria una herramienta de buen gobierno porque es necesaria una herramienta de taxonomía porque es necesaria y después qué pasos tengo que dar para poder implantar esto en el ámbito que sea a nivel empresarial o en el ámbito que sea creo que todas esas tendencias y ese poder de asociación y de trabajo común también puede dar una respuesta a toda esa controversia que gira muchas veces alrededor de la sostenibilidad era una palabra Dulcinea acaba de decir ahora que no había salido hasta ahora yo tenía punta de aquí para ofrecer una que era generosidad yo creo que al final si conocéis el concepto de serendipia que es encontrar algo valioso sin ir a buscarlo yo creo que es la clave fundamental para hacer negocios es ser generoso es intentar medir el impacto porque así eres capaz de ser mucho más productivo y en cualquier caso pues transparencia relevancia confianza hiro impactos riesgos y oportunidades compromiso personalización grupos de interés etcétera y una palabra que tampoco ha salido más que solamente por boca de este moderador que es el de responsabilidad y por supuesto el responcat que como hace el gala de su nombre no sé si habéis estado en Japón en Japón en las calles no hay papeleras ¿y por qué no hay papeleras? porque los ciudadanos son responsables de la basura que generan y por eso no la desperdician la guardan se la guardan en su bolsa en su bolsillo y luego la depositan donde tienen que hacerlo realmente hay consumidores responsables y hay consumidores que no son responsables hay empresas que son responsables y empresas que no son hay ONGs que son responsables y ONGs que no son responsables eso yo creo que es una palabra clave y de cara a la comunicación de cara a la lógica de cara a la transversalidad recientemente ya lleva un tiempo ¿no? yo creo que lo lanzó y Lunion me parece o Servimedia yo creo que fue este los primeros que lanzaron sobre uno de ese 18 de comunicación responsable entonces por terminar a favor en contra Dulcinea empezamos por ti y argumentos a favor siempre de la comunicación responsable ya no solo por la directiva que mencionaba al inicio Irene ¿no? esa directiva de Greenwashing que nos va a interpelar para que la información pueda ser contrastable y pueda ser veraz sino también por el propio beneficio que recibe la organización al hacer esa comunicación responsable aunque solo sea de manera egoísta ¿no? veamos cuál es el beneficio de realizar esos ejercicios de transparencia no siempre sencillos y que son necesarios porque es algo que demanda la sociedad ¿y un KPI para aterrizar ese ODS 18 esa comunicación responsable ¿se te puede ocurrir que una organización grande o pequeña podría tener un KPI notas de prensa un KPI a bote pronto? ostras ojalá la confianza fuera medible ¿no? y que tú pudieras tener tengo tal grado de confianza tal grado o si perdóname si existe y yo soy desconocedora ¿eh? pero que tú pudieras probar de manera cuantitativa más allá de los estudios reputacionales ¿no? el grado de confianza que hay hacia la comunicación que yo ejerzo porque eso quiere decir que al final la persona o el colectivo que está viendo esa comunicación cree en lo que tú estás diciendo bueno pues eso hay que ganárselo eso no es gratuito pues alineada con Dulcinea ¿no? al final sí a la comunicación responsable obviamente está en juego ¿no? esa reputación positiva de las organizaciones pero es clave ¿no? que para ello también nos especialicemos como mencionaba antes la sostenibilidad se está tornando en una mayor especialización y es clave para nuestros equipos que integren ese carácter que tiene tan transversal la sostenibilidad dentro de las organizaciones y dotar de las herramientas claves ¿no? y que entiendan bien todos los conceptos a los que nos vamos a enfrentar todas esas legislaciones ¿no? todo ese paquete regulatorio que mencionábamos antes es clave porque al final toda esa comunicación responsable juega un papel fundamental dentro de una reputación y dentro de dentro de un ecosistema ¿no? en el que los skateboarders están poniendo el ojo y está en el punto de mira para clientes para inversores y es clave que desde nuestros equipos de comunicación comuniquemos de manera honesta veraz y transparente entonces sí ¿no? uno de esos 18 sí yo creo que va a ser difícil que no tengas otra cosa más que un sí ¿no? en esta mesa yo por supuesto creo creo que sí y retomo algunos conceptos que has dicho algunas cosas que lanzo también de cara a que lo pensemos a que reflexionemos ¿no? habéis hablado lo ha mencionado antes Dulcinea y creo que tú también lo has dicho Juan habéis hablado de polarización y aquí me parece que es importante porque no lo hemos hablado mucho como bueno pues también hay voces o empieza a oírse hay cierta politización también del ESG y hay voces en contra no es la primera vez los que llevamos ya tiempo en esto ya hemos vivido varias crisis ¿no? de términos pero bueno sí que estamos con los ojos puestos en otros sitios en Estados Unidos en algunos momentos se habla del dirty word ¿no? con el acrónimo se puede estar en contra de una palabra pero yo creo que no se puede estar en contra de la responsabilidad ¿no? en eso coincidimos todos así que respondiendo a lo que dices Juan para mí un KPI y esto puede sonar un poco a metalinguaje ¿no? pero sería la concreción el contar con indicadores concretos porque eso desde luego pues asegurará una mejor comunicación y mayor transparencia y claridad y vuelvo otra vez a los básicos de la primera pregunta en el fondo estoy volviendo a lo mismo y me sumo por supuesto a esa parte de confianza quizás esos momentos de duda o de crisis sobre los términos en el fondo responde a un efecto péndulo ¿no? hemos madurado en esto existe un mayor escrutinio de las organizaciones y de todo lo que se hace y bueno pues en realidad esto viene de ahí de haber madurado así que sí al ODS de comunicación responsable bueno comunicación responsable yo lo relaciono con actuación responsable porque si no no tiene sentido entonces en ese en ese concepto voy a elaborar un poco lo que has preguntado partiendo un poco de la base de lo que hace el grupo español de crecimiento verde o sea en el grupo hay unas 60 empresas que están convencidas de que hay oportunidades en este mundo entonces intentan influir para que esas oportunidades pues las aprovechen las empresas ¿no? entonces esa comunicación tendría que ayudar si tenemos que cambiar todos los sectores tenemos que cambiar el sector energético el sector de la edificación el sector de la movilidad pues vamos a necesitar aparte de responsabilidad algo de valentía ¿no? siempre va a haber los first movers los primeros que avanzan y que luego arrastrarán al resto ¿no? entonces para mí este concepto que comentas tiene un poco que ver con eso ¿no? con la responsabilidad sobre todo de las grandes o de los que a lo mejor han empezado con ese ADN de dar el primer paso porque luego seguirán luego seguirán otros y no todos los temas están tan claros pues cuál será la movilidad del futuro cuál será el combustible del futuro cuál será el papel del hidrógeno todavía no está tan claro entonces los primeros que se arriesgan con inversiones con proyectos pues yo creo que la comunicación responsable en este grupo sobre todo que están convencidos un poco iría por ahí y si yo tuviera que poner un indicador pues lo bajaría a cosas muy concretas como decíamos pero por ejemplo pues bueno cuánto estás invirtiendo en la economía verde o sea cuánto cuánta de tu inversión va dirigida que es un poco lo que quiere hacer la taxonomía ¿no? pues si realmente estás actuando de forma responsable y quieres comunicar pues dime cómo estás contribuyendo ¿no? entonces totalmente cierto esto hay que comunicarlo a muchas audiencias como he dicho antes pero para mí tiene un poco que ver con cómo logramos realmente que todo esto que hacemos de comunicación y de llegue a la acción o sea realmente consigamos dar un paso adelante ese sería para mí el punto Yo no quiero ser la nota disonante de la mesa pero voy a dejar un mensaje no estamos donde deberíamos estar con el cumplimiento de los ODS añadir ahora a otro ODS es cuanto menos mira que lo he dicho que me gustaba la palabra ambición pero yo lo veo excesivamente ambicioso no digo no a la comunicación responsable yo creo que el compromiso público interno y externo de las organizaciones con los objetivos de desarrollo sostenible y la agenda 2030 tiene que ser la expresión de esa comunicación responsable y que además tiene que estar implicada de manera transversal en los 17 ODS yo si vuelvo ahora a la oficina aquí en España o a mis compañeros en Nueva York fijaos que nosotros tenemos por mandato de Naciones Unidas Pacto Mundial es difusor de los ODS ahora llego yo y les digo que os traigo deberes de Barcelona igual igual me riñen pero yo creo que es muy importante y es tan importante fíjate que sí o sí debería repetirse en cada uno de los ODS sabes que están los 17 objetivos están las metas están los indicadores sí o sí yo voto sí a un indicador de comunicación de cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible bueno yo creo que que haciendo más más negocio más negocios entre el segundo sector y el tercer sector pues yo creo que podemos ganar más en en sostenibilidad podemos ganar más en impacto social podemos ganar más en ser más lobby ante quien gobierna y defender causas más justas y comuniquémoslo de una manera en la que ambas partes cedamos y que se vea dónde está realmente la ganancia el indicador bueno pues comuniquemos más de lo que de lo que de lo que lo hacemos cuando trabajamos de manera conjunta por ahí por ahí por ahí por ahí iría gracias bueno yo quería enfocar en dos líneas por un lado como ha dicho Isabel yo estoy de acuerdo que no sé si hemos de añadir un objetivo más que ya cuesta 17 sino que la comunicación realmente esté en los 17 y que realmente esta comunicación sea una comunicación responsable en todos los ODS esto por un lado y después por otro lado me ha gustado lo que has comentado en la presentación de la pregunta en relación a responsabilidad porque al final estamos hablando de responsabilidad social y antes alguien decía de quitar la S de responsabilidad en mayúsculas y la responsabilidad tiene mucho que ver con los valores alguien en una mesa anterior ha hablado del compromiso del compromiso de las personas yo creo que la comunicación tiene mucho que ver con las personas y como las personas de las organizaciones se empapan de esta responsabilidad y son capaces de como una mancha de aceite compartir estos valores que se basan como ha comentado alguien también en la honestidad en las formas de comunicar por tanto ahí hay una cosa muy profunda que no tiene que ver con el reporting que no tiene que ver con muchos informes y que tiene que ver con alinear a todo el mundo con un propósito que bueno desde Responpuncat el año pasado hicimos el manifiesto por una economía con propósito donde conseguimos alinear muchísimas organizaciones de diferente formato de diferente procedencia para que todas empresas tercer sector organizaciones empresariales firmasen este manifiesto y estamos trabajando también para alinear y tener un objetivo claro de cómo llevar a cabo desde cada organización partiendo de este de este trabajo con las personas yo creo que es muy importante no olvidar no olvidar más allá de todos los informes indicadores que tenemos que preparar que al final bueno las personas responsables lo acabarán seguro llevando a cabo Adam Smith decía que maximizando la utilidad individual se maximizaba la utilidad de la sociedad y en cultura rsc.com decimos que es maximizando la utilidad de la sociedad con lo que se maximiza la utilidad individual ha sido para mí un placer moderar la mesa redonda gracias Marcos gracias corresponsables y un aplauso para los ponentes gracias aplausos 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 aplausos